Vamos a bailar la fábrica Ay, el amor te expandía a mirar De la voz de pan y la mirar Y supiera ver, canar La sentía La guaguirá, la rueda, la colombiana ¡Suscríbete al canal! a mi loca, que supiera mi carita, hay mi ventana. Cuervo a mí, cuervo a mí, cuervo a mí a tu café, que morí en tu café de cariño, volando mi niña en su casera. Cuervo a mí, cuervo a mí, cuervo a mí a tu café, que morí en tu café de cariño, volando mi niña en su casera. Oh, c'era vos, oh, c'era vos, oh, c'era vos, te mi canción. Oh, c'era vos, oh, c'era vos, oh, c'era vos, oh, mirá con un piano. Oh, c'era vos, oh, c'era vos, oh, c'era vos. Ok. No.